Es Sabadell. El ayuntamiento está donde tú estés. El ayuntamiento se convertirá en una administración sin papel y accesible en todo momento, desde un dispositivo con acceso a Internet. ¿Qué estamos llevando a cabo? El ayuntamiento y sus empresas municipales están haciendo realidad la implantación del proyecto de administración electrónica que implica la transición de trabajar en papel a trabajar en el mundo digital. La administración electrónica es una obligación legal, pero también supone dar respuesta al derecho que tiene la ciudadanía a relacionarse con todas las administraciones públicas de manera fácil, cómoda y electrónica. Con la administración electrónica se quiere mejorar la prestación de los servicios públicos y hacer más fácil y accesible el ayuntamiento de Sabadell a toda la ciudadanía. ¿Cuándo lo haremos? A partir del 15 de enero de 2021 hemos puesto en marcha el registro electrónico y la nueva sede electrónica, desde la que se pueden realizar todos los trámites que se necesite sin necesidad de desplazarse físicamente al ayuntamiento. A partir de esta fecha, el Ayuntamiento de Sabadell trabaja de manera electrónica para mejorar la atención que se presta a la ciudadanía. ¿Quién tiene la obligación de relacionarse por medios electrónicos con el ayuntamiento? A partir del 15 de enero de 2021, la ciudadanía puede seguir tramitando en papel, si así lo prefiere. Las personas físicas pueden elegir en todo momento si quieren hacer los trámites de forma presencial o electrónica. Así, las personas físicas que deseen hacer trámites con el ayuntamiento pueden hacerlo presencialmente, pidiendo cita previa, llamando a 010 o 93 745 31 10 desde fuera de Sabadell. O en el portal de internet citaprevia.sabadell.cat. Servicio gratuito. Antes de venir, pueden informarse de cuáles son las posibles vías disponibles para realizar un trámite determinado y qué documentación necesita. Así evitará desplazamientos innecesarios. Sin embargo, hay algunos colectivos que sí están obligados a tramitar de manera digital y deben hacer los trámites a través de la sede electrónica. Estos son los siguientes. Las personas jurídicas. Empresas, corporaciones, entidades, asociaciones, cooperativas, fundaciones, etc. Las entidades sin personalidad jurídica. Comunidades de bienes, comunidades de propietarios, etc. Personas profesionales que para ejercer su actividad están obligadas a ser miembros de los respectivos colegios profesionales. Abogacía, arquitectura, medicina, notaría, registro mercantil, registro de la propiedad, etc. La persona que represente a una persona interesada que esté obligada a relacionarse electrónicamente con el ayuntamiento de Sabadell. El personal del ayuntamiento de Sabadell y de las entidades municipales con motivo de su relación laboral y profesional. Cabe destacar que con la aprobación de la Ley de Facilitación de la Actividad Económica se establece un nuevo modelo de relación entre la empresa y la administración, fundamentado, entre otras cosas, en la relación digital por defecto. Ello implica que tanto las empresas como los profesionales autónomos también deberán relacionarse telemáticamente con el ayuntamiento para las tramitaciones reguladas en esta normativa. ¿Qué necesitará para tramitar electrónicamente con el ayuntamiento? Para relacionarse electrónicamente con el ayuntamiento solo necesita un dispositivo digital, conexión a Internet y un certificado digital. Un certificado digital es un documento electrónico que nos identifica y contiene datos nuestros. Para obtenerlo debes solicitarlo a una autoridad de certificación. Para personas físicas se puede solicitar el certificado digital IDCAT a través de la página www.idecat.cat. Después hay que ir a cualquier oficina de atención ciudadana, SAC, del Ayuntamiento de Sabadell para hacer la validación de la identidad. Para acceder a las oficinas de atención ciudadana deberás solicitar cita previa, citaprevia.sabadell.cat o llamando al 010 y aportar el original del documento identificativo. También puede solicitar otros certificados digitales y sistemas de identificación en otros organismos, tales como Consorcio AOC IDCAT Móvil TNIE Fábrica Nacional de Moneda y Timbre Camerfirma Firma Profesional Ansert ¿Qué beneficios le puede aportar la Administración Digital? Los beneficios para la ciudadanía serán muy variados y marcarán una nueva relación con el Ayuntamiento de Sabadell. La ciudadanía tendrá acceso a los servicios públicos 24 horas, 7 días a la semana y los 365 días del año, sin necesidad de desplazamientos, de una forma más simple, rápida y ágil. Además, la Administración electrónica permitirá al Ayuntamiento de Sabadell Seguir trabajando para mejorar en la simplicidad y agilidad en la tramitación que realiza el Ayuntamiento En la obtención de información por parte de la ciudadanía de sus expedientes y de la documentación que contienen La disminución de la necesidad de presentar documentación que ya obra en poder de la Administración Con la implantación de la Administración electrónica se consigue tener una Administración más abierta y transparente, inclusiva y eficiente. Gracias. 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 Gracias.